En contacto con Carlos Villagra, Secretario General de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, y con el cual vamos a hablar un poco de la política de este momento y lo social. ¿Cómo te va, Carlos? Horacio Freca te habla. Bueno, buenas tardes para los tres mosqueteros. Los tres berretines. Los tres berretines era la película de San Luis. Era la vieja película. Me encantaba de saludarlos. Igualmente nosotros. Sé que estás viajando en este momento, pero... Sí, estoy viajando por la ciudad, que es peor que viajar. Sí, es peor que ir a la luna, ¿no? Carlos, ¿cómo estás viendo el panorama? Yo sé que estás trabajando arduamente para tratar de construir, ayudar a construir un espacio que nos permita mantener la identidad y la presencia política de tantos antecedentes, desde tanto tiempo, que se ha desvirtuado hoy. ¿Cómo estás trabajando esto? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros estamos hablando con todos los sectores. Cuando digo todos los sectores, todos los sectores políticos. Preguntándoles qué planes tienen para el futuro, planteándoles que la salud no se puede improvisar. Yo trabajo en el tema de salud, entonces estamos obligados a tener anticipadamente un plan coherente por los temas de vacunación, por el tema de la medicación que se tiene que utilizar en los distintos servicios. Y también qué presión, qué planes tienen para el sistema de obras sociales, existencia de la población, en el sistema de salud que hace a los ancianos, que hace a los niños y en general. O sea que tocamos un tema político en forma directa. Y bueno, nos estamos desorientados porque en realidad los políticos expresan muchas cosas, pero de apucho, pero planes, planes. Realmente no hemos visto ninguno que nos indique que hay un futuro real dentro de lo que están planteando los distintos sectores políticos. Estamos a 20 días de que se tengan que establecer las listas definitivas para las PASO y es todo un conflicto en todos los sectores. Yo creo que el que menos conflicto tiene es el que estás vos participando, porque todos piensan en lo mismo, pero uno ve las grandes estructuras partidarias que se están desguazando, que se están peleando, que se están denostando entre ellos, que nos da la sensación de que estos PASO van a ser realmente desatinados para el pueblo argentino, ¿no? Porque no van a estar los que deben estar, no van a estar los mejores, van a estar los rejuntados. Y bueno, esto sucede porque, digamos, en forma común, como habla el pueblo, el desparramo del peronismo, las divisiones y lo que se está desgagando, el peronismo real, concreto, que hemos vivido las personas que tenemos cierta edad, hoy no existe. Y no existe porque se han perdido códigos, se han perdido palabras, se ha perdido honestidad, etcétera, etcétera. En la política, hoy es un juego de chicos que evidentemente no han sabido sufrir lo que el pueblo sufre. Y bueno, así estamos en manos de ellos. ¿Vos no creés que estamos al borde de un momento como el año 83, en donde Alfonsín desesmascaró la fragilidad del peronismo, y de ahí empezó a surgir una verdadera renovación, una verdadera reestructuración, y se empezó a dejar de lado todo aquello que era, yo diría que era vicioso en el peronismo, que no servía para nada, y entonces se pudo llegar después a tener un gobierno 10 años y medio en nombre del peronismo? Mira, el tema, este, voy a retroceder un poco. El tema es Perón, cuando Perón habló con el Nino, y habló con los distintos partidos políticos y los que en ese momento encabezaban en el país los partidos, viejos dirigentes, grandes dirigentes, y le dijo, a partir de ahora, si vamos a restablecer la democracia, hagamos una democracia que sea con unidad nacional. Evidentemente no lo supimos hacer, en 40 años de democracia que se supo conquistar a sangre, sudor y lágrima, fusilamientos, muertes inútiles, de un lado y del otro, no hemos podido conseguir, y bueno, estamos en manos de improvisados políticos, muy jóvenes, sin experiencia, evidentemente no saben cómo realizar una mesa de concertación, ni siquiera la unidad nacional, una mesa de concertación, porque aquí lo que hay que unir la política para que elabore un proyecto económico, social y cultural, para hacer que la Argentina salga adelante, y aquí es más, no, no hay otra alternativa, si no estamos unidos todos los sectores, esto no va a caminar, y no va a caminar porque todo el mundo va a demandar, y va a demandar con justa razón, porque la sábana es corta, no hay economía, y entonces el problema, se crea un problema político, y si los políticos no se unen y no saben darle solución, menos lo va a hacer el pueblo. Y ahora, Carlos, lo que sucede también es que nos hemos retrotraído al pre-peronismo, y estamos peleando con el mismo enemigo que tenía el general en su momento, que lo supo manejar, hasta que en el golpe del 55, se tuvo que ir al exilio por 18 años, pero el enemigo y la idea es el mismo, sojuzgar al pueblo y sacarle todos los derechos que consiguió con el primer gobierno peronista. Correcto, lo que pasa es que los políticos que gobernaron, gobernaron, improvisaron, en realidad improvisaron y jugaron una cuestión partidaria, cuando debían haber elaborado un proyecto nacional para el desarrollo del país y para distintas generaciones, y eso no sucedió, los políticos están gobernando para cuatro años, y a los cuatro años, no sé, pareciera que juegan a la renovación con gente improvisada que nunca ha estado en la actividad privada, que nunca ha trabajado como trabaja el pueblo todos los días a diario, evidentemente, si yo tengo que ver la delegación que tengo hoy en China, representándonos, Dios mío, los míos deberían estar haciendo un sándwich de miga. Ni siquiera, un sándwich de pescado crudo. Un sándwich de miga, pero sin contenido, los panes, los dos pedazos de pan. Realmente me pareció magnífica su incorporación, sus primeras palabras, refiriéndose a que está buscando el encuentro entre todos, cómo entre todos podemos buscar, o pueden los políticos o el universo en el que usted se mueve, me parece bárbaro, que ojalá tenga éxito con esto de poder juntar, que terminemos de unos contra otros, y como usted señala, juntos, en un plan, poder ir para adelante, ¿no? Mire, el único hombre que está acertado, que lo he escuchado y está acertado, desgraciadamente está enfermo, Bullrich. Y él está planteando de que la unidad entre todos los sectores puedan hacer, puedan hacer, y tal vez, y se puedan hacer algo como para poder proyectar en una Argentina por 10 años, es decir, ¿qué le digo al hombre de campo? ¿Qué le decimos hoy a aquel que quiere abrir un taller, poner un negocio, al obrero que está buscando un oficio? Por eso los jóvenes se van del país, porque evidentemente no encuentran futuro, nadie le sabe decir qué estudiar, en qué van a trabajar, en qué se van a desarrollar, que todos los meses tienen complicaciones, porque acá no se trata de que estoy hablando de un sector o del otro, ¿eh? No, no, acá el problema es de todos los políticos que hoy veo y escucho, que pareciera que no entienden la necesidad que tiene el pueblo. Es decir, entienden de que tienen que ser candidatos, defienden su partido, defienden la elección, priorizan esas cuestiones. Cuando la gente tiene hambre, tiene desocupación, tiene, bueno, ocupaciones de terrenos, las provincias hacen elecciones anteriores y creen que con eso solucionaron el problema, hay una desunión nacional muy grande que los propios gobernadores hoy estén desunidos con el gobierno nacional, demuestra en qué situación estamos, que el propio presidente esté desunido con el vicepresidente que representa el Senado, demuestra algo, que la Suprema Corte de Justicia esté desunida con los demás sectores del gobierno, que son los dos poderes que faltan, evidentemente esto es un descalabro. Acá es lo único que se está comportando medianamente bien, ese movimiento obrero que no explota, que no convoca paros generales, que sigue dando prestaciones y que de pronto, más o menos, se sostiene en una conducta para no crear un clima de terror dentro del país. Pero, bueno, ¿hasta cuándo? Esto de la situación nosotros venimos diciendo, busquemos soluciones. Acá no hay que discutir más de peronismo o de antiperonismo. El problema no es de ideología, el problema es de que se pongan a hacer un plan nacional, y si quieren llamarlo popular que lo llamen, pero medianamente que le sirva a la gente que está en este momento sufriendo las más graves consecuencias que son los que están más bajos, y otro que medianamente le dé esperanza al pueblo como para poder desarrollarse en el 23. Porque yo lo único que escucho es que se pelean o que se está uniendo uno, que sale otro de candidato. No hay más candidatos, hay más caciques que indios, como dice el reglado. Qué horror de la política argentina. Perdóneme, pero yo con la memoria, por mis años me acordaba, cuando hablaba de Nino, del restaurante Nino de Vicente López, estaba recordando los tres o cuatro encuentros de Perón con Ricardo Balvin. El proyecto era Perón y Balvin juntos en las elecciones. Ni los peronistas por un lado, ni los radicales por el otro, se lo permitieron y el país se perdió esa enorme oportunidad de estar todos juntos y que usted está reclamando con toda precisión que nos está faltando en el mundo de hoy. Pero te faltan esos dos líderes, Julio. Claro. Para poder lograr eso. Seguramente, seguramente. Falta mucho a líderes porque en realidad no hay líderes. No. Hay un pueblo esperanzado, pero si yo el otro día estaba viendo en la catedral al presidente que ni siquiera tenía la banda de presidentes puesta, que es obligatorio, si yo veía después en una plaza a la vicepresidenta jugando a su propio gobierno, la desesperanza es muy grande. Es decir, el problema no es hoy. Hoy, ¿cómo? La gente está pensando, comeré en adelante, podré vivir, pagar el alquiler, podré tener trabajo, podré cobrar el aguinaldo este mes, este medio aguinaldo, los jubilados que no tienen esperanza nada más que ver a su nieto, vivir. Y le ponen a discutir de peronismo, de qué clase de peronismo, o que si quiere decir radical. No, muchachos, la ideología se acabó, si no miremos lo que está pasando en Europa, en el mundo entero, están tirándose con confite pesado. Y ayer ver la reunión de los países de izquierda en Brasil, yo decía, volver a eso y ya lo pasamos, no queremos más. Yo para mis hijos y mi nieto no quiero más esa división. Carlos, yo me hago esta pregunta. ¿Se dan cuenta los dirigentes de todos los partidos, aún los más descerebrados que salen con planteos imposibles, incongruentes, que estamos sentados arriba de una bomba atómica y que según lo que pase en agosto, esa bomba atómica puede explotar entre agosto y octubre? Es que no tienen noción de lo que pasa en el mundo realmente. No tienen noción. La prueba está que fueron con un avión nuevito, que todavía no terminamos de pagar, a pedir un préstamo a China. Fueron a negociar en medio de una elección, no sabiendo si van a ganar o perdiendo, en vez de ir con legisladores de otro país, de otros partidos, a negociar para demostrar que puede haber una continuidad, evidentemente no tienen noción, la gente joven no tiene noción, las que están militando en política no tienen noción de lo que es la nación y la construcción de una república. Evidentemente, lo único que quieren es ser diputados, senadores, gobernadores, y al pueblo eso no le está interesando, al pueblo no le da bolilla al problema de la elección, al pueblo tiene otras necesidades. Y hay que ver la necesidad que tiene el pueblo, no alcanzan las vacunas antigripales, no tenemos en este momento, en muchas obras sociales y muchos sistemas, son carísimos los privados, y la gente no lo puede pagar y vuelve al hospital. Y bueno, todas esas cosas en los hospitales no tienen los elementos necesarios. Esto está pasando en casi todas las provincias que yo he recorrido. Entonces, veamos las cosas serias, no las minúsculas. Yo ni siquiera critico al peronismo que menciona la señora vicepresidenta, ni al peronismo que representamos nosotros. Yo creo que somos todos argentinos. Acabó el tema de peronista y antiperonista también. No tengo nada contra los radicales, los demócratas cristianos, ni los del PRO. Lo que quiero con ellos es sentarnos en la mesa y ordenar el país. No puede ser que todos los días maten una persona, al Divino Botón, en el suelo como matado ayer. No quiero que haya abandono total de ciudades como Rosario. Y pasa en Córdoba, pasa en otras provincias. Esto tenemos que terminar ahora. Termina si nos juntamos todos y tiramos para el mismo lugar. Ahora vos fijate cómo se ha tergiversado todo y los medios están ocupados en la sencillez y no en lo importante. A mí me llegó la información de una criatura que necesita urgente un tratamiento en el exterior porque acá le fracasó todo y se está muriendo. Traté de hablar con todos los amigos, amigos de TN. Nadie se le ocurrió divulgar eso, pero divulgaron la colecta para salvar Independiente. Entonces yo me pregunto, ¿se ha muerto la sensibilidad aún en los medios de comunicación? Yo no uso al periodismo. Todo eso de que es una confabulación, creo que perdieron la sensibilidad. Es preferible ver la pelea de una BD con otra BD, de una actriz con otra actriz, de un actor con una actriz. No están en lo fundamental. Claro que si Perón estuviera vivo, ese chiquito que necesita un trasplante de médula en el exterior, hoy lo tendría. Hace cuatro días que estoy tratando de que alguien lo difunda el pedido. Pero era más importante salvar Independiente. Lo entiendo, pero vuelvo a repetirte. El problema es que somos solidarios si somos pueblo. Si hay una inundación, vos vas a ver que la gente sale y trata de ayudar al vecino como puede. Si hay un incendio, hace lo mismo. Si hay una catástrofe, hace lo mismo. Pero no, los dirigentes nuestros no han entendido que hay que ser solidarios con el pueblo, con la gente. Ninguno se está vinculando precisamente con la gente. Están jugando para ver quién comanda esto, que además no vamos a ver, no sé para qué tanta ambición. Si no tenemos plata, ni siquiera el Banco Central. No sé qué es lo que está peleando. Carlos, lo que pasa es que estamos jugando un truco entre varios, un truco de seis, digamos, y tenemos un mazo de 40 barajas, pero son todos cuatro de copa. Exactamente. Y lo único que junta son poroto. Bueno, qué placer. Realmente me ha dado un placer. ¿Le interesa el mundo del fútbol? Me interesa todo lo que sea organizado, disciplinado y que dé el mismo gesto que hizo el seleccionado nacional, que dio un buen fútbol, deportivo, una buena presentación, respeto, consideración al adversario, y a un país le dio la alegría de que el triunfo se puede conseguir con esfuerzo. Ahora, lo que nadie sabe analizar y nadie dice es que el seleccionado pudo hacer todo eso porque se educó en Europa. Los jugadores jugaban en Europa, donde las cosas son serias, donde el que va preso no es el policía, sino el delincuente. Claro, claro. Bueno, pero es una muy buena reflexión, es un mensaje bárbaro que el fútbol, con todos los elementos que usted destacaba y con una conducción magnífica que fue el director técnico que pudo juntar todo eso, vea, se me estaba ocurriendo esto, inventó Leonel Scanoli un nuevo término, una nueva concepción para la palabra juntos. Juntos no es estar amontonados, porque él logró todo el equipo juntos, pero los 26, yo, las 26 personalidades permanecieron intactas, pero para representar el juntos, que es lo que usted está buscando para el mundo político y lo acompaño. Pero consiguió un líder Scaloni, consiguió convertirlo a Messi en el jefe de todos esos muchachos. Y no es junto por el cambio. Y no es junto por el cambio. No, pero lo importante es que nosotros sabemos que el argentino puede. Ahora, el problema es que vos, para hacer una reunión en el Congreso y reunir los diputados para que sesionen y den la ley de alquiler, no se juntan. Hace más de un año. Y es un problema grave porque la gente no tiene dónde alquilar. No tiene, no hay dónde alquilar porque no hay precio, porque no hay cómo hacer los acuerdos, los convenios o los contratos. Y eso te desespera porque, ¿qué pasa? Aumenta los problemas de salud. Entonces, trabajamos más nosotros y lo sufrimos porque vemos sufrir a la gente cuando viene y pide ansiolítico en la farmacia hasta sin receta. Y el tipo dice, no puedo dormir, no puedo comer, me duele el estómago, me duele esto, me duele el otro. Y cada argentino está llevando una mochila que no tendría que llevar. Que eso lo tienen que hacer precisamente a quienes pagamos, que son los ordenadores. Los ordenadores son el poder ejecutivo, el poder legislativo y de última, llamando la atención, las autoridades judiciales. Pero todo está enmarañado y está en un juego que es increíble. Carlos, gracias por todo. Te agradecemos que hayas... No, agradecido soy yo que ustedes me aguanten. No, por favor. Un abrazo. Y me saquen un poco de angustia como tiempo. Descargar, somos tus psicólogos. Claro. Un abrazo grande. Es que en la realidad vos dijiste algo que está pasando. La gente, el pueblo, mejor dicho, busca en los medios la respuesta que no les saben dar los políticos. Si hay una sola, hay que volver a leer a Perón todos los libros como yo tengo en casa y los releo todos los días. Sí, pero no aprenden, ese es el problema. Claro. Un abrazo grande y que tengas una buena semana. Igualmente, que la pasen bien y bueno, esta semana de junio tenemos, a partir de junio tenemos muchos elementos para pensar y analizar. Así es, lo vamos a hablar seguido antes de que cierren las famosas listas de las PASO. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.